Es una historia de película de Hollywood, pero nada más lejos. Es la historia del chef Carlos Gaitán, el primer mexicano en conseguir una estrella Michelin. ¿Quieres saber cómo cumplió su sueño americano? ¿Cómo ganó el premio más prestigioso que le puedan dar a un chef? Hoy os lo contamos. Carlos Gaitán nació en el estado de Guerrero, en 1970, en una familia muy humilde, pero con muy buenos valores. Su abuelo le enseñó a cultivar la tierra, su padre le enseñó la cacería y cuando regresaban con los animales de la caza, su madre los preparaba de una forma muy creativa. Nace en ese ambiente de gastronomía y ahí empieza a tener ese amor por la cocina. Siempre ha sido muy creyente y aspiraba a mejorar su situación. Es por eso que en el 1990 se sentía un poco inútil, ya que siempre dependía de sus padres y quería ser independiente, porque sus padres iban muy justos de dinero. En ese momento, Carlos decide que quiere ser independiente y emigra ilegalmente a los Estados Unidos. A sus 20 años, cruzó la frontera norte y llegó a Chicago, Illinois. Carlos no hablaba inglés, no tenía dinero, pero después de tocar un montón de puertas en el restaurante Seroton North Shore Hotel de Chicago, le dieron la oportunidad de empezar a lavar platos. Se da cuenta de una cosa que le entristece. Tenía muchos compatriotas regando platos, pero que no tenían sueños americanos. Se conformaban con estar allí e iban a trabajar por muchos años en el mismo sitio, pero no tenían intención de superarse. Él no era así, no quería hacer eso. Él quería progresar, por lo que tendría que pensar en algo diferente. Lo único que se le ocurrió fue llegar más temprano y trabajar gratis. De esa forma podía aprender. Le pidió a su jefe que le permitiera ayudar en la cocina sin cobrar y su jefe accedió. Trabajaba de 3 a 11 como frigaplato, pero él llegaba antes y después de su turno para ayudar en la cocina. Trabajaba otras 8 o 10 horas sin cobrar cada día. Sus compañeros se burlaban de él por trabajar gratis, pero poco a poco fue creciendo. Fue aprendiendo a cocinar. Sus compañeros y superiores le iban enseñando las diferentes técnicas de la cocina. El primer año ya sabía todo. Conocía la preparación de todos los platos fríos, calientes, banquetes, room service... Sabía de todo y empezó a formarse en gastronomía. Un día alguien falló y él levantó la mano y le dijo Chef, yo conozco esa estación y el chef le dio la oportunidad. Ahí es donde empezó en la cocina. El chef quedó muy sorprendido con su trabajo y nunca le dejó volver para atrás. Un año más tarde fue ascendido de su trabajo en la despensa para convertirse en el cocinero. Estuvo durante 4 años y un día su chef ejecutivo lo llamó a la oficina y le dijo que le daba las gracias por todo, pero que tenía que irse porque allí no iba a crecer más. Fue muy emotivo y doloroso a la vez, pero fue la figura que le ayudó a crecer y uno de los principales impulsos para llegar a ser el profesional en el que se quería convertir. Le ayudó a encontrar otro trabajo en el que podría crecer muchísimo y no desaprovechar la oportunidad. Fue al restaurante Union League Club de Chicago, donde estuvo 8 años trabajando y esa fue su escuela. Tuvo la oportunidad de cocinar ingredientes que nunca podría haber imaginado, nuevas técnicas y un día tuvo la oportunidad de cocinar para la embajada de Francia, que aunque él no lo supiera, eso cambiaría su vida. Después de esa cena, lo llamaron de la embajada francesa para ofrecerle ser chef ejecutivo de un restaurante francés. En ese momento, él no sabía nada sobre la cocina francesa, pero él contestó que podía ser chef, pero que no conocía las raíces francesas, por lo que, si ellos le enseñaban, él estaba encantado de aceptar el reto. En ese momento, que era 2004, le contratan y se convierte en el chef ejecutivo del restaurante Bistrot Margot, en donde fue aprendiz del chef Dominique Tournet. Aprendió todas las técnicas e ingredientes de la cocina francesa. Esa influencia francesa tuvo un gran impacto en su cocina, porque su estilo está muy influenciado con la cosmida francesa, en la que combina con platillos mexicanos. Gracias a encontrar su estilo propio, en 2008 pudo abrir su propio restaurante, Mexique. Su principal motivación fue sacar adelante a sus dos hijos, Kali y Liam. Ese fue su motor. Quería ayudarles al máximo. Él no lo abrió por hacerse famoso, ni para estar entre los mejores. Solo quería una mejor vida para su familia. Aunque no lo buscara, empezaron a llegar los reconocimientos. A los tres meses lo nombraron uno de los mejores 20 mejores restaurantes de Chicago. Fue un gran orgullo, ya que hay unos 14.000 restaurantes. Recibió otros premios, como en 2010 el mejor restaurante nuevo de la ciudad para la Chicago Magazine. En 2011, Gaitán fue reconocido como el chef del año por el American Culinary Federation. Y cuando parecía que todo iba viento en popa, llegó 2012 y la crisis económica. Y fueron momentos muy duros. Empezaron a bajar mucho las ventas, porque su restaurante estaba fuera de la ciudad, en un lugar muy marginado. Tenía que renovar las licencias y no tenía dinero. Le quedaba una semana de estar abierto. Todos los días que abría, perdía dinero y no podía soportarlo más. Justo esa semana le llaman de la guía Michelin y le dicen que le estaban siguiendo desde hace tiempo, que le gustaba mucho su propuesta y le concedieron la primera estrella Michelin. En ese momento, se convirtió en el primer mexicano y el primer latino en tener una estrella Michelin. Gaitán no sabía lo que era una estrella Michelin y les dijo que no creía que sirviera de mucho porque cerraba el viernes. En ese momento, al portavoz de la guía Michelin le dio la risa y le dijo que le dieron otra oportunidad, que estaba seguro que todo iba a cambiar. La estrella se la dieron el martes y cuando llegó el miércoles fue increíble. Todas las reservas estaban a tope, el jueves también y el viernes, que era cuando iba a cerrar. Pensó, vamos a seguir. Eso se convirtió en semanas, meses, años y siempre lo tenía lleno. Mexique y Carlos Gaitán resurgieron de entre las cenizas. Para inyectar un poco de realidad a la historia, en 2015 Mexique perdió la prestigiosa estrella. Eso no pareció preocuparle mucho ya que, en sus palabras, a quienes nos gusta cocinar y amamos la cocina, no estamos en busca de una estrella. Para mí, lo más importante es estar comprometido con el don que Dios me ha dado, poner cosas en los platos que puedan transformar vidas. Sin embargo, en 2018, el restaurante cerró sus puertas de forma muy abrupta, ya que era propiedad de su ex esposa y fue su decisión. Aunque él no estaba de acuerdo, tuvo que asumirlo. En la actualidad, ha tenido la oportunidad de volver a México, donde dirige el restaurante Ha! en el Hotel Scaré, en la Riviera Maya, y ha anunciado que próximamente regresará a Chicago con la apertura de un nuevo restaurante, Zucco. No sabemos lo que le deparará el futuro a Carlos Gaitán. Lo que sí sabemos seguro es que él seguirá esforzándose al máximo para crear platos que transformen vidas. Carlos Gaitán es uno de esos mexicanos destacados en el extranjero que nos inspiran a creer que los sueños se pueden cumplir con esfuerzo. Uno de esos casos en los que la realidad supera la ficción, en el buen sentido. Ahora, vamos a hablar sobre las conclusiones de la historia del chef Carlos Gaitán. Carlos Gaitán tuvo muchas dificultades para formarse, pero él tenía claro que tenía que hacer lo que hiciera falta para conseguirlo. La segunda conclusión es que salió de su zona de confort. Él se dio cuenta que en su ciudad natal no iba a poder convertirse en un gran chef, por eso se mudó a Estados Unidos y estuvo trabajando en diferentes restaurantes y toda esa experiencia que fue cogiendo es lo que ha hecho que su cocina a día de hoy sea reconocida internacionalmente. Hasta aquí la historia del chef Carlos Gaitán. Si todavía no lo has hecho no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube porque cada dos semanas subimos vídeos con historias de grandes chefs. Recuerda que es muy importante para conseguir cualquier objetivo que te propongas que puedas inspirarte o seguir a gente que ya ha recorrido ese camino. Nos vemos en el siguiente vídeo.